Entonces tomemos datos, fecha abril 1 del 2013, te vamos a ayudar a tratar de cambiar a Paula. ¿No es la Miriam que ya no sabe? Sí, sí. Dile al médico en realidad por qué yo lo estuve buscando. Por la depresión. ¿Depresión? Por el vértigo. Entonces depresión, migraña. Y el colon. ¿Colon? Sí, colon irritable. ¿Colon irritado? Ya doctor, mire eso es, a raíz de todo eso, y que todos sus exámenes clínicos han salido perfectos, entonces yo mirando y buscando como alternativas u otras salido un porqué, pues una explicación. Fue que, fue que lo, empecé a leer el aspecto. ¿Qué más tenemos en Paula? Hay miedos así como chiquitos, como... ¿Miedos chiquitos? Sí. Entonces pongo mieditos. Bueno, eso, o sea, yo no puedo ver un, o sea, un insecto que, o sea, que huele o salte. ¿Miedo? No puedo ver, o que esté cerca a mí, o sea, que venga corriendo hacia mí. Insecto. Que salte o huele. O se me acerque, o sea, que tenga alguna posibilidad de que me monte encima. Huele. O un sapo. O se me... Me hiciste acordar de un amigo que tengo que tampoco los puede ver. Pero él no les tiene miedo, él no les tiene miedo. Solo que no los puede ver. ¿Por qué? ¿Por qué no los puede ver? Ah, es cien. Ah, es cien. Ah, es cien. Seis. No da mi idea ya que ya no sabe nada. Sí, yo no sé nada, es verdad. No sé... Ah, ansiedad. Soy muy ansiosa. ¿Tristezas? Sí. ¿Quién se ha muerto que te haya afectado? ¿Quién me haya afectado? Que se haya muerto. ¿Alguien? Un amigo. ¿Cómo llama? José Duque. José. ¿Qué más te pone triste? ¿Son bambicos que se han ido? ¿Sabes lo que es un bambico o no? Un novio. ¿Esos novios que se han ido? No. O sea, medio duro una vez que me fue uno, pero ya no, yo me da igual, o sea, ya, lo puedo ver y me da igual. Mieles, además de los que me dijiste, pánico a las suegras. No, o sea, como que no estoy conforme conmigo mismo. Va a autoestima. Ese es importante, no estoy conforme conmigo misma. Vea, qué curioso. Y bien bonita que es. Entonces, ¿qué tal que fuera? No, y amada, pues, más para dónde. O sea, todo lo tiene, yo le digo a ella que es privilegiada, pues, con todo. Con muchachas, ¿qué amas? En todo el sentido de la palabra. Para la bobada no han inventado pomada. No, nada. Y menos conseguirla en Montelío, nada no consigo. Como el miedo a quedarme sola. Y bien joven, que miedo a quedarme sola. Ah, sabiendo que le faltan todavía 70 años de vida. Ay, no. Eso le falta, 70. Imagínese. Ustedes están empezando. 70 o más, doctor, ¿no? No, 70, le hice la cuenta y le quedan 70. Sí. Si no son 70, viene y me pide garantía. Ah, si no encuentra 11. Ay, mío, a la muerte. Estoy a favor, a la muerte. Pero hay que quitárselo porque usted se va a morir. Ay, sí. Ahora lo quitamos. Ya. Culpas. No la mire a ella, que ella tampoco sabe. Culpas no. Resentimiento, rabias. Sí, mucho. Eso sí que hace daño. Eso es como un veneno que uno se toma todos los días un poquito para que el otro se sienta mal. El otro. El otro. De vuelta que se siente mal el que tome el veneno. Eso sí que enferma. 13. La niñez, ¿normal o traumática? Normal. La relación con tu papá. Bien. A veces. Bien, a veces. Pues sí, normal. ¿Con los hermanos? Ah, no, mi hermano no, casi nada. ¿Ah? O sea, la relación con mi hermano es muy, muy aparte. Sí. ¿Relación fría con mi hermano? Sí. ¿Relación distante? Distante, fría de todo. ¿Cómo arreglar eso? Sí. ¿Con mi hermano? ¿Cómo se llama ese sumapico? Juan Camilo. ¿Verdad? Juan Camilo. ¿Qué más? Y hay veces envidia. Hay veces me se me cuercan las manos. Ay, qué pobreza. Eso sí se volvió. ¿Cómo pongo aquí a ellos ahí? ¿Me cuercan las manos? No, envidia. Ah, envidia. Ajá. ¿Pero es de la buena o es de la mala? Es de la mala. Usted no desea sino que cinco punticos y ya voy en quince. ¿Qué más? Y ya. Muchas veces más. Ya. Va a oír ti. ¿Cómo le parece? ¿Mm? Ajá. Imagino que es eso. Ya. ahora si Paulina que le muestro que quiere ver que no haya visto le muestro que es la hipnosis ya vio pues le di un poquito pero quiero ver como a ver mostrémosle suspendo la grabación bueno Paula cierra los ojos relaja el cuerpo, suéltalo que estés cómoda voy a indicarte como respirar, vamos a hacer algo que en medicina se llama hiperventilación es una técnica para llevar un volumen de aire mayor a los pulmones y aumenta el nivel de transferencia de oxígeno a la sangre a medida que tu sangre se vaya enriqueciendo en oxígeno y comience a circular de ese modo por tu cerebro gradualmente comenzaréis a sentir sensaciones extrañas el nivel de oxígeno te permitirá recordar eventos olvidados revivir emociones despertar tristezas lo que suceda será motivado por tu respiración en la indicación que voy a darte de cómo respirar no importa que yo me adelante o atrase lleva tu ritmo aunque no coincida con lo que yo voy diciendo en ese momento a la primera vez aspira aire lentamente poco a poco llena tus pulmones retienes el aire mientras cuentas mentalmente uno uno y lo liberas lentamente lentamente a la segunda vez vuelves y tomas aire lentamente y lo retienes dos uno dos y lo liberas lentamente a la tercera vez tomas más aire y lo retienes tres uno dos tres y lo liberas lentamente a la cuarta vez tomas más aire y lo retienes cuatro uno dos tres cuatro y lo liberas lentamente ahora la quinta vez tomas más aire y lo retienes cinco uno dos tres cuatro cinco y lo liberas lentamente ahora ya puedes normalizar tu respiración y dejar que siga siendo lenta pausada y tranquila con cada respiración vas sintiendo esa sensación más profunda más profunda puedes recordar o vivenciar un momento triste algo en tu vida que te haya afectado un miedo lo que venga a tu mente vivencia siente recuérdalo algo en tu vida que te haya marcado regresa a ese momento siéntelo sabes hola como que te haya 10 horas eso 뭐 entschieden eso esto se afe él Ahora voy a contar de 5 a 1 Con cada número irás sintiendo esa sensación más profunda Más profunda Al llegar a 1 tocaré tu frente y esa sensación será muy profunda 5 Recuerda un momento en tu vida 4 Más, más profunda 3 Una tristeza Quiero que lo recuerdes 2 1 Profunda Profunda 4 Cada vez más profunda 5 Quiero que recuerdes un momento en tu vida Si era de día o era de noche Lo que estaba sucediendo Lo que estaba sucediendo ¿Ya lo está recordando? ¿Ya lo está recordando? ¿Qué está recordando? ¿Qué está recordando? No lo todavía me 찍ando No lo veo así Claro No lo veo así Y en ese momento, ¿qué sensación tienes? ¿Te sientes triste? No. No. ¿Qué sensación tienes allí? No sé. No lo sé. ¿Allí sientes que estás sola o con alguien? Sola. ¿Sola? ¿Sientes que estás pequeña o grande? Pequeña. Pequeña. ¿Y cómo es el lugar en el que te encuentras? No veo. No veo nada. ¿Allí donde estás puedes moverte? No. ¿Sí? No. ¿Dónde estás se siente frío o tibio? Calor. ¿Y dónde estás? ¿Cuánto tiempo más o menos te falta? ¿Cuánto tiempo más o menos te falta para el que te encuentras? para nacer, me faltan tres meses, y quieres nacer allí, sientes que te están esperando con amor, sí, adelante un poco más allí, en ese vientre de tu mami, a ver qué sucede, ¿cómo te sientes? bien, ¿cómo? bien, ¿mal? bien, ¿cuánto te falta ahí para nacer? un mes, ¿y quieres nacer en esa mami? sí, sí, entonces adelántate al momento de tu nacimiento, vivencia esa situación ¿ya estás ahí? ¿qué está sucediendo? todo va bien, todo va a vueltas Continúa Sigue diciéndome todo lo que está sucediendo Estoy llorando Estoy llorando ¿Y por qué está llorando? No lo sé No lo sé ¿Y con quién estás? ¿Ya conociste a tu mami? Sí ¿Sí? ¿Cómo te parece? Sí Bonita Bonita ¿Ya están todavía en cirugía o ya te tienen en la habitación? En la habitación ¿Quién más está allí? Muchas personas Muchas personas Muchas personas ¿Están felices todas? Qué lindo Están celebrando tu llegada Están muy contentas todas ¿Y ya sabes cómo te vas a llamar? ¿Y ya sabes cómo te vas a llamar? No ¿Quieres seguir allí o vamos a otro momento Entonces vamos a un momento en el que se originó el vértigo No hay límites de espacio ni tiempo Tú eres espíritu ¿Encuentra alguna vida o alguna situación en esta en la que se ha originado el vértigo? Observa si fue en ese momento en que sentías que todo daba vueltas ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Estoy en un bosque ¿Estoy en un bosque? ¿Y cómo es el bosque? ¿El grande? No ¿Y tú vienes allí en ese bosque? No No ¿Y qué estás haciendo allí? No sé ¿Cómo eres? Alta ¿Soy alta? ¿Cómo te llamas allí? ¿Qué nombre viene a tu mente? Antonieta 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 Antonieta, ¿qué edad tienes ahí, más o menos? 25 ¿Eres casada o soltera? Casada ¿Tienes hijos? No ¿Eres pobre o rica? Rica ¿Tu salud es buena? Sí Físicamente ¿Cómo eres? Llegar Vuelta Sí Blanco ¿Tu cabello como es? Rojo ¿Y en qué país vives? Españía Antonieta Antonieta ¿Podrías hablarme un poco en tu acento? Yo veo más o menos de qué parte de España es No ¿Eres feliz? No Antonieta Veo que eres rica Que eres bonita Que estás casada ¿Por qué no eres feliz? No me quiero ¿No te quieren? Se golpea ¿Ah? Me golpea Me golpea Mi esposo me golpea Mi esposo no me quiere Antonieta, adelántate un poco en esa vida a ver qué sucede Si ¿Ah? Sí ¿Ah? Digo Digo ¿Qué está sucediendo? Me encierra. Me encierra. ¿Qué año es en ese momento Antonieta? 1863. ¿Cómo es el lugar en el que te encierra? Oscuro. ¿Lugar oscuro? Oscuro. Quiero saber en qué parte de tu cuerpo te ha golpeado en tu esposo. En la cara. En los oídos también. Sí. Antonieta, ¿allí en ese encierro aguantas hambre? No. No. ¿Qué te dan de comer? Claro. ¿Con qué te iluminas allí? Eso. Con el sol. O sea que en las noches no hay manera de iluminarte. No. Antonieta, adelántate un poco a ver si mueres allí. Sí. Sí. Muero allí. ¿Qué edad tienes más o menos en el momento de la muerte de tu cuerpo? 30. ¿Estás joven? ¿Te desprendes fácil de ese cuerpo y a esa vida? Sí. ¿Qué te retiene allí? ¿Qué te impide irte? El odio. El odio. Me impide irme. ¿Entonces sientes que estás en la oscuridad? Sí. Permites que ponga en tu alma una chispita de esa luz que te está esperando. Esa luz que corresponde a tu proceso. A ver qué pasa. Sí. Bien, voy a colocar una chispita de esa luz. Siéntela. Quisieras ir hacia esa luz. Sí. Para hacerlo tienes que perdonar. Entender que él también es un espíritu en evolución. Entender que él también está aprendiendo a amar, a respetar, a no extrajar, etcétera, etcétera. Es un aprendiz espiritual. Es un aprendiz espiritual. Igual que tú. Entender que la vida es como una comedia a la que venimos actores espirituales a representar papeles. Y él en esa comedia estaba representando el papel de tu esposo que te golpeaba. Y ya esa representación terminó para ti y tú debes volver a la luz. Pero para eso debes entender que eso era una comedia y perdonar si en ese momento te sentiste mal. ¿Lo quieres hacer? ¿Me entregas ese resentimiento, ese odio y yo me lo llevo? Sí. Colócalo en mi mano espiritual y me dices ¿cuándo lo retiro? Vámonos. Fuera. En ese espacio que acaba de quedar libre, coloca perdón, comprensión, tolerancia, luz. Ahora sí, silomenó alguna luz arriba. Sí. ¿Quieres ir ya a esa luz? Sí. Sube. Sube que esa luz te esté esperando. Sube. 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 ¿Ya estás ahí? ¿Cómo te sientes en esa luz? Sube. 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 Antonieta, si esa luz lo permite, haz un balance de la vida que acabas de pasar. Sube. Y dinos, ¿qué debía aprender tu espíritu allí? A perdonar. ¿Ah? A perdonar. Aprender a perdonar. ¿qué enseñanza pudiéramos tomar de esa vida que acabas de pasar para aplicar en la vida actual de Paula? no guardar rencor no guardar rencor ahora Antonieta viaja muy profunda a otra vida que también tenga relación con el vértigo en la vida actual de Paula porque allí hubo origen porque el esposo la golpeaba en los oídos entonces por más que la revisen médicamente con toda clase de exámenes no aparece ¿ya encontraste algo? sí ¿qué está sucediendo? ¿me repites? se pelea con el hermano ¿estoy peleando con un hermano? sí ¿ayer es hombre o mujer? soy mujer ¿cómo te llamas allí? es en la vida actual Paula ¿puedo saber por qué estás peleando con él? no me quiere prestar no me quiere prestar ¿qué no te quiere prestar? el control déjame hablar un momento con él permítele que se exprese a través de tu mente voy a contar de uno a tres y cambias uno, dos, tres, cambia Juan Camilo ¿tú tienes el control? sí ¿y Paula lo quiere? sí ¿se lo prestas? no ¿por qué no? ¿qué? no quieres ¿y tú estás usando el control? no ¿entonces por qué no se lo prestas a Paulita si ella quiere controlar con él? no quiero ella no es tu hermanita sí ¿y entonces uno no le presta a la hermanita el control? sí ¿a entonces? préstaselo sí ¿tú quieres que ella te perdone por haberse lo negado inicialmente? sí bien, déjame hablar un momento con tu hermanita Paulita ¿lo perdonas por haber vacilado para prestártelo? ¿perdonamos a ese vacilón? ¿a ese es un bambico? sí ¿no? sí hágale perdonemos a ese es un bambico vacilón ahí yo me llevo ese sentimiento vámonos, 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 vámonos fuera ahora en ese espacio que acaba de quedar libre ¿qué quieres colocar? puede ser una playa un bosque cuando estaba jugando con la primera muñeca cuando jugaste con un perrito cuando estaba saltando a jugar el lazo ¿qué quieres colocar? jugando con Milo jugando con qué? Milo con Milo ahora sí ya puedes ir a utilizar el control ¿cómo te sientes? qué maravilla, bien ahora con ese amor que está creciendo más y más en ese corazón ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera sentido mal y busca a ver si hay más motivos para el vértigo ¿encontraste algo más? ¿qué está sucediendo? me pega ¿mi qué? me pega ¿mi perra? me pega me pegan ¿quién te está pegando? ¿es en la vida actual o una vida anterior? anterior una vida anterior ¿ayer es hombre o mujer? hombre ¿qué edad tienes allí más o menos? cuatro ¿cuántos? cuatro ¿ah eres un niño? sí ¿y por qué te están pegando si estás muy pequeño? ¿cuál es un niño? papá llegó borracho papá llegó borracho ¿con qué te está pegando tu papá? corre tiene que estar muy borracho porque no entiendo que hayas podido tú hacer de cuatro añitos mal ¿lo perdonas porque no sabe lo que hace? yo voy a contar la historia de un ratoncito unos borrachos habían estado tomando licor y algo se había derramado a una ponchera y un ratoncito sintiendo el olor se acercó al borde de la ponchera y cayó resbaló cayó abajo y empezó a dar vueltas desesperado tratando de salir pero la ponchera era lisa resbalaba y no lograba salir y entre más vueltas daba más inhalaba los vapores de ese licor y se fue emborrachando y se iba para los lados dando golpes hasta que un gato escuchó el ruido y se acercó y ve al ratoncito allá todo borracho dando vueltas en la ponchera y el ratón también lo vio y el ratón era ratón pero era muy inteligente y ahí mismo que vio asomar esa cabeza el gato allá dijo señor gato le voy a proponer un trato si usted me ayuda a salir yo me dejo comer de usted y el gato vio ahí la oportunidad de su vida un ratón fácil y aceptó y metió la manito a la ponchera y cuando el ratón vio esa mano de ese gato ahí se agarró de esos pelos subió rápido saltó afuera de la ponchera corrió por la ¿por dónde? por el piso rumbo a la ratonera y el gato detrás pero el ratón corrió más y pum se metió al hueco y el gato afuera gritándole ratón mentiroso ratón embustero me prometiste que te ayudaba a salir y te ayudé déjate comer déjate comer oiga este yo estaba borracho y borracho no vale no señor y se quedó adentro tu papi está borracho perdonamos a ese borracho perdonemos a ese borracho vámonos 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 fuera ahora en ese espacio que quedó libre coloca cosas lindas para un niño de cuatro años puedes colocar a tu mami cuando te está arrullando puedes colocar a tu abuelita cargándote puedes poner cuando estás durmiendo en la cuna coloca cosas lindas ¿qué colocaste? mi cumpleaños un cumpleaños ahora con ese cumpleaños de amor en tu alma vuelve otra vez a ese momento en el que tu papi llega borracho yo quiero ver qué sucede ¿ya llegó? ¿y qué está sucediendo? me va a pegar me va a pegar me va a pegar lo abrazo lo abrazo y se va ahora con ese amor en tu corazón en tu alma busca profundo a ver si hay más motivos para vértigo para mareo no encuentras más entonces no lo necesitas me lo entregas yo me lo llevo entonces entregame el vértigo o mareo ya no es necesario me dices cuando lo retiro vámonos fuera ahora ahora paulita donde antes estaba el vértigo donde antes estaba el mareo coloca salud coloca bienestar coloca un bálsamo mágico de sanación coloca equilibrio ¿qué pusiste? salud salud ahora con esa salud en tu mente en tu corazón ve profunda al origen la causa de la depresión la causa de la depresión ¿Ya estás ahí? Sí. ¿Qué está sucediendo? Sola. ¿Estoy sola? Triste. ¿Triste? ¿Qué edad tienes ahí más o menos? Veintisiete. Tengo veintisiete. ¿Y cómo te llamas allí? Antonieta. ¿Cómo? Antonieta. ¿Tonieta? Antonieta. Ah, Antonieta. Mira qué tiene sentido, Antonieta. Veintisincu años casada, pero el hombre empezó a tratarla mal. Ya no es treinta. Ya murió. Y aquí tiene veintisiete. Está en la mitad de los treinta y los veintisincu años. Sola en este. Tienes entusiasmo. Antonieta. Ya entendemos lo que te está sucediendo. Sabemos que estás más casada. Sabemos que tu esposo te golpea. Sabemos que te encerraron. podrán encerrar tu cuerpo físico, pero no podrán encerrar tu espíritu. No hay barrotes para tu espíritu. No hay paredes. Lo que sí te puede encerrar es el odio. Eso sí te encierra tu espíritu. Pero hoy puedes ser libre. Si me entregas ese odio, yo me lo llevo. Si me entregas esa depresión. ¿Permites que te ayude a liberar? Bien. Entonces entrégame el odio. Entrégame el resentimiento. Yo me lo llevo. Para que hoy seas libre. Libre de ataduras. Libre de cadenas. Me dices, ¿cuándo lo retiro? Ya. Vámonos. Fuera. Ahora, María Antonieta, coloque en tu alma cosas lindas, felices, agradables. Mira, tengo algo espectacular del otro mundo para poner ahí. Una foto que me tomaron a mí en la playa en pantaloneta. Me veo del otro mundo. Me veo súper, lleno de músculos. Parezco Tarzán. Y me están tomando una foto. No sé si sabes lo que es eso. Que la imagen de uno queda en un papel. Y al lado mío hay un chimpancé. Un monkey. Un mico. Y en el momento en que me están tomando la foto, pasa un niño con la mamá. Y le dice, mamá, ¿cuál de esos dos es el mico? ¿Cuál de esos dos es el chimpancé? Pero la foto, te digo, quedó del otro mundo. Quedó de maravilla. Si quieres, te presto esa foto para que la pongas ahí. Entonces colócala. Me veo muy lindo. Ahora, María Antonieta, ¿qué más quieres perdonar hoy? Perdóname. ¿Ah? Me hizo perderme. María Antonieta, como yo soy muy sordo. Y a pesar de que tengo estos audífonos, no te escuché bien. ¿Me repites? Me hizo perderme. ¿Tú escuchaste? María Antonieta, habla un poquito más fuerte. Me hizo perder un hijo. Él me hizo perder un hijo. Pues vamos a ver si te lo hizo perder. Porque lo que se muere es el cuerpo físico, el espíritu no. María Antonieta, ahora que llegues a la luz lo vamos a buscar. A ver si lo encontramos. Vea la luz. Ubícate en el momento en que ya tu cuerpo muere. ¿Cuántos años es que tienes en el momento en que muere tu cuerpo? Treinta. Vea la luz. 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 Busca a tu bebé. ¿Ya lo encontraste? ¿Lo quieres abrazar? Sí. Abrázalo. Hoy sana los mareos, hoy sana el vértigo. Y hoy sana la depresión. Y de seguro la migraña también. Golpes fuera en la cabeza. Póngale cuidado que la vida de María Antonieta viene a muchas cosas. Ahora que ya sabes que tu hijo está ahí. Perdonamos a ese que allí en esa comedia hizo el papel de tu esposo. Y para poner a prueba el desapego y el perdón. Hizo lo que hizo. Entonces perdónalo también. Entrégale a tu hijo ese resentimiento, ese odio. Para que tu hijo se lleve eso a la luz. ¿Ya lo entregaste? Ahora con ese amor que cada vez pone más luminosa tu alma, más brillante. Ve al origen de la migraña en Paula. Ubícalo. 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 ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Mi esposo me pega. ¿Me repites? Mi esposo me pega. Mi esposo me pega. ¿Y allí eres Antonieta? Sí. Sí. Antonieta, mira qué bonito. Todo lo que está afectando a Paula lo encontramos en tu vida en 1863. ¿Le perdonamos también eso? ¿Para qué Paula sane hoy? Entonces perdónale también eso a ese es un bambico. Aunque yo no sé en esa época a ustedes cómo le decían. En la época actual les decimos un bambicos. Perdónalo. ¿Ya lo perdonaste? Ahora coloca luz en ese espacio donde estaban los golpes de tu esposo. Recuerda que en esa vida tu tarea era aprender a perdonar. Ya lo hiciste. Ahora María Antonieta. Busca profunda a ver si hay más motivos de migraña, más causas. Ahora ve profunda a ver si encuentras en ese corazón o en esa alma más motivos de tristezas. Si, ¿qué está sucediendo? Mis papás no me quieren. Mis papás no me quieren. ¿Eso es en la vida actual o en la vida anterior? Anterior. ¿Ayer es hombre o mujer? Es. Mujer. ¿Por qué no te quieren? 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 Porque soy mujer. ¿Por qué no te quieren? 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 ¿Y tú has visto esas cigüeñas que se paran en una pata? O has visto, ¿cómo es que llaman esos que son rosados? Un flamenco, que son muy lindos, son de plumaje rosado y tiene unas patas largas y se para en el pantano. Sí. ¿Qué pasaría con ese flamenco si le quito las patas? ¿A dónde cae? ¿Al pantano? ¿O no? Sí. Imagina el flamenco. E imagina que por arte de magias dices, bueno, patas desaparezcan, desaparecen. Y ahí mismo aparece como un húmito y las patas desaparecen. ¿Qué pasa con el flamenco? ¿Cae a dónde? Al piso. ¿Cae al piso? ¿Cae al pantano? Pues imagínate este par de ignorantes. Están ahí porque tienen patas, porque tuvieron mamá. Si le quitamos la mamá, caen al piso. Perdonamos a esos ignorantes que no entiendes que tú eres parte de la naturaleza. Lo que la naturaleza escogió para continuar la creación de la humanidad. ¿Algo tan importante? Perdonámoslos porque no saben historia sagrada. Perdonémoslos porque no saben anatomía. Perdonémoslos porque no saben nada. Ignorantes. Están ahí por una mujer. Y salen diciendo que no quiere a la hija porque es mujer. Perdónalos. ¿Ya perdonaste a esos ignorantes? Sí. Ahora con ese amor en tu corazón, en tu alma, vuelve otra vez a ese momento. Quiero saber qué está sucediendo. Puesเónico. Ya perdón. Está sucediendo. Está sucediendo. V ¿Qué está sucediendo? Jugamos Jugamos ¡Qué rico! Ahora con ese amor en tu alma Dime cómo te llamabas tú allí Antonieta Antonieta ¿Sí ve cómo marcó la vida Antonieta? Desde chiquita ya venía marcada para algo Mi papá no me quiere Y yo estaba aprendiendo el perdón Se están dando cuenta de que Marioneta Antonieta vino a aprender el perdón Y desde pequeña le tocó pasar todas esas dificultades El rechazo a los papás Después el rechazo a su esposo Y no sabemos en la juventud qué más Antonieta Ahora que sabes que será tu tarea Que sabes que será tu proceso ¿Perdonamos? Entonces perdónalos Eran tus maestros Venían a enseñarte eso A poner a prueba el perdón Mira que hay una vinculación pero inmensa Muy fuerte María Antonieta María Antonieta Paula Es una vida a la continuación de la otra ¿Ya perdonaste? Entonces Paula Ahora que ya entiendes de dónde venía esa tristeza Ya no la necesitas En la vida actual tienes padres que te aman ¿Me la entregas? ¿Me la llevo? ¿Me dices cuándo la retiro? Vámonos Y ahora en el espacio que quedó libre Que vamos a colocar Mucha alegría Mucha felicidad Mucha motivación de vivir De disfrutar con esos papás ¿Ya lo hiciste? La ansiedad tampoco la necesitas ¿Para qué? ¿Me entregas también eso de una vez? Yo me lo llevo ¿Me dices cuándo? La ansiedad Vámonos Vámonos Y ahora en el espacio que quedó libre Que vamos a colocar Tranquilidad Entonces coloca mucha tranquilidad La migraña Tampoco la necesitas Porque ya la perdonaste Ahí yo me llevo eso Migraña Vámonos Fuera Y ahora ¿Qué vamos a poner en el espacio? Bienestar Bienestar Entonces coloca mucho bienestar Un bálsamo mágico De bienestar De alivio No estoy conforme conmigo misma Quiero que te visualices Frente a un gran espejo Mágico Grande Que muestre todo tu cuerpo Y como es mágico Parecido al espejo Que utilizaba Blancanieves Cuando iba para donde Los siete enanitos Antes de salir Le preguntaba al espejo Espejito, espejito Cómo me veo hoy Pues quiero que te veas En ese espejo A ver cómo te ves ¿Cómo te parece esa figura Que estás ahí mirando? Fea o bonita? Fea Ah, fea ¿Qué le quisieras cambiar A esa figura fea Que estás viendo? ¿Qué no te gusta? La cadera La cadera Ah, no te preocupes Eso tiene solución Yo aquí tengo una caja llena de caderas Porque ahí me mandan caderas De todas partes del mundo A ver cómo te preocupes A ver cómo te preocupes Esa cadera Permiso Yo la quito Ahora voy a colocar esta ¿Dónde me llegó? Del Congo Venga De una señora Que se llamaba Conga Malunga Y a la verdad Me grita Y muy Muy fuerte Se ve que esa señora Tuvo muchos hijos Pero a lo mejor te gusta Mírate con estas caderas ¿Cómo te parece? ¿Te gusta? Yo la hago muy grande Pero hay gente que le gusta Ser cadera Una cama de hacer Para todos los monstros Y muy subida de color ¿Te dejo esa? No Entonces permiso Yo quito la de Cunga Malunga ¿Esta dónde viene? Esta me llegó de Alaska Era de una mujer esquimal Es que al sol Da muy poquito En el año Que tan blanca Y delgadita Pero como ella se forraba Tanto en piel Eso no me notaba Porque ponía piel de oso Mírate con estas caderas No No A ver yo permito Yo quito esa cadera ¿Esta dónde me viene? Esta viene de Australia La llamaban la mujer De cadera de canguro Porque es la llamada así No hay por qué Pero sería muy rara Observa con esta australiana A ver cómo te ves Tampoco te gusta Permiso Yo quito esa ¿Dónde viene? Esta viene Una colombiana Viene de Cúcuta Norte de Santander La ciudad De las hormigas Colonas Uno no cree Pero Esa comida De hormigas Colonas Las va poniendo Colonas También a las mujeres Miren qué tan Colona esta que me llegó Esta cadera está muy Colona Pero a lo mejor Le gusta Delgadita De cintura Pero caderona Mira Ahí cuento Una cachona Observa A ver cómo te parece Esa ¿Esa te gusta? Ok Pero tranquila Que no eres la primera Paula la culona Que van a llamar Cuando vayas a la playa Coveñas O cuando camines por ahí No eres a la primera La que le van a poner a todos Paula la culona Pero si esa te gusta Lo dejamos Todavía tienes chance De cambiarlo ¿Tú quieres cambiar O la dejas? A cambiar Entonces a ver Yo quito esa Ay ve De Japón Dice Cadera recuperada De una mujer Que murió En el reciente Tsunami japonés Oiga ¿Eso sería por el tsunami O es que son de color De piel amarillo? Muy amarillo Ahí yo te la coloco Y son muy bajitas Mira A ver si te gusta No te gusta esa Va a ser como difícil Encontrarte unas caderas Que guarden armonía Con todo el resto De tu cuerpo Hagamos algo Yo quito esa japonesa Voy a colocar La tuya Original de fábrica La que el universo Escogió para ti Y tú sabes Que el universo Tiene mucha armonía Galaxias Nebulosas Estrellas Voy a colocar La cadera original De fábrica ¿Cómo te parece? ¿No? Bien Es que evidentemente Es la mejor de todas Es original ¿Quién se va a poner En el cuerpo Piezas de recambio O traídas de China Pudiendo colocar La original Entonces ahora sí Envíale mucho amor Mucha aceptación A tus caderas Dile que las amas Infinitamente Y observa El resto de tu cuerpo En ese espejo A ver cómo te parece ¿No? Bonito Una reina de belleza Bonito Es que eso No hay ni que escogerlo No hay ni que pensarlo Entonces envíale Mucho amor A todo tu cuerpo Ahora que está llena De amor Ahora que está llena De aceptación Una mujer Tan bonita Que hoy se está llenando De perdón De alegría De felicidad ¿Cómo se le ven Resentimientos En ese corazón? ¿Feos o bonitos? Horribles Terribles ¿Me entregas Esos cucarrones Yo me los llevo Entrégamelos todos Pero a todos Esos O O No dejes ninguno, yo me los llevo todos completos. ¿Veis cuándo? Bueno, resentimientos, vámonos, 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 fuera. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, ¿qué vas a colocar? Amor. 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 Felicidad. Felicidad. Ahora con ese amor, esa felicidad que estás sintiendo, te voy a hacer una pregunta y tiene que ver con deportes olímpicos. ¿Tú sabes de eso? No mucho. Bueno, este a lo mejor lo sabes porque es algo muy importante que hubo en Colombia hace 17 años, 9 meses. Eso salió publicado en todos los periódicos, lo avisaron por televisión. Una competencia muy grande y parece que fue en Montelíbano, Córdoba. Parece que fue allá. Vinieron muchos competidores. Eran miles. Y había que pasar por unos laberintos muy largos, oscuros. Había que aplicar estrategias, usar inteligencia, vencer obstáculos. Y daban el premio solo al primer competidor que llegara a un determinado punto y lo tocara. ¿Tú sabes quién ganó? Te doy pistas. No había premio para el segundo. Premiaban solo al primero. Y eran muchísimos. ¿Y fue hace 17 años, 9 meses? ¿Y fue hace 17 años, 9 meses? Yo. Ganaste tú. Llegaste al planeta Tierra como toda una campeona, como toda una triunfadora, como toda una luchadora. Y en ese tiempo, tú parecías extraterrestre porque eras cabezona, larga y con una colita. Pero tú fuiste la campeona. O sea que eso lo tienes en tus genes. Activa, potencia esa campeona que estaba dormida. Despiértala. Y ahora sí le hago una pregunta digna de campeona. ¿Debes tener baja autoestima? No. Olvídese que no. Entonces me hace el favor y entrégueme esa autoestima que esa no es suya, esa es ajena. Y eso le pasa por estar cogiendo cosas ajenas de la calle. Se hace regañar. Ahí yo me llevo eso que es uno suyo. No sé cuándo lo retiro. Vámonos. Y ahora sí, en ese espacio coloca lo tuyo. Una autoestima bien alta, digna de una campeona. Ahora le hago otra pregunta a otra campeona. ¿Será que una campeona debe tener estrés, es cuatro, es cinco? ¿Qué debe tener una campeona? ¿Estrés? Nada. Entrégueme eso. Y ponga el cero más bien ahí, donde estaba el estrés. Vámonos. Y ahora sí coloca lo que tú quieras en el espacio que quedó libre. ¿Qué colocaste? Paz. Paz. ¿No? Paz. 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 Otra pregunta también digna de campeona. Has vivido varias veces y has muerto varias veces. ¿Te acuerdas de la vida de Antonieta? Sí. El morir es regresar nuevamente a la dimensión espiritual de la que venimos. Para un espíritu es mucho más agradable cuando ya regresa a esa dimensión espiritual que cuando tiene que venir a una vida material. Para el espíritu es más duro cuando le dicen que usted tiene que volver a nacer. ¿Me entregas ese miedo a la muerte que tenías? Sí. No lo necesitas. Vuelvo y le repito. Eso le pasa por estar cogiendo cosas de la calle. Usted me va a hacer enojar. Yo me llevo eso. Vámonos. 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 Ahora que vamos a poner en el espacio que quedó libre. Fuerza. ¿Cuál? Fuerza. Fe. Pues muy lindo porque con fe comienza también felicidad. Con fe comienza también fe alegría. No sé en qué idioma pero comienza con fe. Fuerza. 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 Ahora que está llena de amor. quiero que vuelvas a la vida en la que fuiste Antonieta y regresaste a la luz quiero que te ubiques en la luz porque en la luz vamos a buscar a alguien yo creo que ya tú sabes a quién a José ya lo hiciste vuelve a ese momento ya lo encontraste ahora sí dile todo lo que hayas querido decirle antes y no hayas podido y cuando quieras te despides de José para que él pueda seguir su proceso en la luz ya te despediste nos faltan tres puntos nada más vamos a buscar en qué momento de la vida actual o una vida anterior que originó el miedo a los insectos que saltan vuelan o se acercan ubícate allí en ese momento ¿ya estás ahí? yo me atrevo a preguntar algo ¿es en la vida Antonieta? cuando estaba encerrada cuando estabas encerrada ¿había insectos? sí Antonietica te voy a hacer una pregunta así como la de ahora no de deportes olímpicos sino de animales ¿tú sabes cuál es el animal más más peligroso de toda la naturaleza? te doy tres oportunidades como decimos en la época moderna puedes llamar a un amigo por teléfono puedes preguntar al público o 50-50 y tienes tres oportunidades ¿cuál es el animal más peligroso que haya en toda la naturaleza? preguntar al público ¿cuál? preguntar al público no, yo no escuché el animal mudo ese no lo conozco más fuerte preguntar al público una pregunta al público a ver, démosle pistas tiene dos piernas dos brazos y por lo general usa cabello largo ¿cuál es? el hombre está muy cerquita casi casi acierta casi mire que le dio una pista por lo general usa cabello largo es la mujer el animal más peligroso porque es el único animal capaz de hacer que el hombre se arrodille y le pida perdón la mujer se puede ir de cacería al mar cacería al desierto cacería a lo alto de las montañas no hay ni un solo animal que se le escape a una mujer armada la mujer química es capaz de fabricar venenos para envenenar todos los peces de un lago la mujer química es capaz de fabricar fósforos para quemar todo un bosque la mujer ama de casa es capaz de coger una escoba y darle escobazos a los pobres insectos que saltan es capaz de darle con la mano a los pobres zancuditos y aplastarlos contra la pared ahora imagínate el susto que sienten allí en el momento en que eres Antonieta esos insectos que por desfortuna también están encerrados imagínate encerrados con una mujer con lo más peligroso de toda la naturaleza afortunadamente ellos son insectos y no razonan muy bien porque si no les da un infarto a todos y caen fulminantes y te quedas sin que te acompañe en esa celda te quedas solita en ese calabozo porque les da infarto a todos te perdonas por haber sentido miedo de ellos cuando era todo lo contrario entonces perdónate porque para la bobada no inventaron pomada y tampoco en esa época ahí yo me llevo eso y ahora coloca amor a los insectos tampoco es para que ahora empieces a agarrarlos a escobazos o a pisarlos con tus zapatos o a darles contra la pared no, déjalos que ellas vivan su vida, su vida así los creó la naturaleza yo no tienen la culpa simplemente déjalos que sigan su camino déjalos que salten por el bosque que huelen como las maripositas hazle saber que no le vas a hacer daño eso es todo que aunque seas mujer no lo vas a matar ya lo hiciste entonces entrégame ese miedo que no lo necesitas eso no es tuyo vuelvo y le repito eso le pasa por ir por la calle cogiendo cosas ajenas yo me lo llevo fuera ahora estaba ese miedo coloca respeto a la naturaleza amor a la naturaleza colon irritado quiero que vayas a tu colon que te visualices como si fueses una pequeña partícula muy pequeña y haces una introspección de tu cuerpo quiero que cojas una escoba un trapo y limpies muy bien ese colon lo deves brillante reluciente los nervios las paredes los músculos limpia todo lo que tiene que ver con tu digestión enfiladas los dólar que me haces una pequeña partícula como si arraste los niños varios los dos menos los músicos cheesas cuando fue se padece se prebe que la naturaleza ¡Suscríbete! 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 Cuando hayas terminado de limpiar todo eso me dices ... ... ... ... ... Ahora con todo ese amor que estás sintiendo Ese bienestar en todo tu cuerpo Ese corazón cristal lleno de amor De perdón, de comprensión, de tolerancia Ya puedes dormir plácida y profundamente Cada noche cuando te acuestes Coloques la cabeza en la almohada y cierres los ojos Ya lo puedes hacer Porque estás llena de amor, llena de paz Entonces visualiza, imagina El momento en el que por las noches te acuestas Colocas la cabeza en la almohada y cierras los ojos Y duermes plácida y profundamente hasta el otro día Hasta la hora normal de despertar Y cada día al despertar te vas a sentir Renovada, revitalizada, feliz Llena de alegría, llena de felicidad Llena de salud, llena de bienestar Ahora consideras que ya estás preparada para regresar A disfrutar de esa fase de tu vida futura que comenzó Entonces campeona prepárate que vamos a regresar Ubícate en ese paisaje que tanto te gusta Visualízalo En esa finca soleada Ese campo verde Árboles, jardines Y allí Siente toda esa energía, toda esa vitalidad En todo tu ser Siente la alegría de los pájaros Disfruta los colores multicolores de las mariposas Y mientras tú disfrutas de esa felicidad, de esa paz Yo voy a empezar a contar de unas cinco Y con cada número irás regresando lentamente al presente A tu cuerpo Y esta noche y cada noche cuando te apuestes ya lo sabes Dormirás plácida y profundamente hasta el otro día Y cada día al despertar vas a estar más y más feliz Uno Poco a poco comienzas a regresar Te sientes livianita, livianita Llena de una sensación maravillosa en todo tu cuerpo Dos Sigue regresando Sientes una alegría que viene adentro de lo profundo Y se expande por todo tu ser Tres Sigue regresando Sientes una sensación de bienestar en tu cabeza En todo tu cuerpo Cuatro Prepara que va a despertar La campeona más feliz de Montelíbano Preparada Cinco despierta ¿Cuánto tiempo calculas que llevas en esta camilla? ¿Cuánto tiempo calculas que llevas en esta camilla? ¿Cuánto? Quince minutos Quince minutos Sí, muy buena para calcular ¿Qué? ¿Cómo que qué? Llevo aquí más de hora y media ¿Cómo que quince minutos? Miren la cámara que la están viendo allá, ¿qué sensación tienes? Estoy tranquila, estoy como livianita. Estoy livianita. Siente todo tu cuerpo desde los pies hasta la cabeza a veces al mundo por enero. Pues se equivocó el hotel, esto es un consultorio. ¿Qué recuerdas? Como... no sé, como... que me estaba preguntando algo. ¿Recuerdas que te estaba preguntando algo? Como... o sea, yo escuchaba la voz. Sí. Y... como una casa grande. Y en un cuarto oscuro. En ese estado, ¿tú estabas dormida? Pues sí. ¿Cómo que pues sí? Sí. ¿Usted me sentía a mí cuando le hablaba? Pues yo le hablaba. ¿Escuchaba los ruidos de los autos en la calle? Sí, yo escuchaba todo. ¿Ah? Escuchaba todo. ¿Entonces no estaba dormida? Pero estaba como en otro mundo. ¿Estabas en otro mundo? Sí. ¿Y ese otro mundo era agradable? Primero no, después sí. Primero no, después sí. Y nosotros entendemos por qué primero no. Y usted también. Sigue. Sí. ¿El nombre de María Antonieta en la vida actual, antes de hoy, te era familiar, te decía algo? ¿Te gustaba, no te gustaba? No me gustaba. ¿No te gusta? No. ¿Ya entiendes por qué no te gusta? Sí. ¿Recomiendas esta experiencia a otras personas? Sí, total. Ay, sí, la tranquilidad que uno siente después. ¿Permites compartirla? Sí. ¿Qué fecha es hoy para que te quedes recuerdos? No sé. Mami, ¿qué fecha es hoy? ¿No sabes qué fecha es hoy? ¿Estás de vacaciones? ¿Estás de vacaciones? Primero de abril. Es primero de abril del 2013. Estamos en Medellín, Colombia, con una delegación que vino de Montelíbano, un departamento... ¿Cómo es la cosa? Una población de Córdoba. Sí. En Colombia, ¿a cuánto tiempo en auto está Montelíbano de Medellín? Cinco horas. Cinco horas. A mi padre. Normal, seis horas. A vueltas, sí. Seis horas. Seis horas. Bueno, entonces despedimos la grabación porque vamos a grabar la película. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!